Sin intro, nos fuimos. Tercer versus de Alpha 7. ¿Contra quién? Tan, 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 taaaan. Tiamba. Es con Tiamba que lo van a hacer. Loco, pero ¿cómo lo van a hacer con Tiamba? Loco, ¿con Tiamba qué lo van a hacer? ¡Dio! 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 ¡Dio nos vamos a entrar en el último campeonato! ¡Coño! Van con Tiamba, loco. ¡Ah, William! No, no, no. Es que no conocemos mucho de Tiamba, loco. Tiamba es un buen equipo, pero es que... Este versus no lo vamos a perder. ¡Nah! Muchachos, ni con oraciones gana Tiamba este. ¡Mira, mira las falditas que tienen puestas! Atienden esto, atienden esto Mira como se fue el primero Detronado Por favor, lléveme a Magrelin suave Que Magrelin anda ahí de turita, por favor Suave, suave con Magrelin Parece, parece que... ¡Uh! ¡Deleteado! ¡Uño! Está calentando los motores Magrelin Buena ahí, buena ahí, buena ahí No, que yo te iba a preguntar algo sobre Tiamba Pero Tiamba Los nombres de los muchachos no son Ni lo podemos leer Los nombres de esos tipos, loco Olvídalo ¿Qué celular están usando? Un Android Un Alcatel 425 ¿Tú sabes cuál es ese? Yo no sé, pero No es ese que están usando Bueno, mafioso Mafioso con 5 kills El carrito, mi gente Te lo estoy diciendo, mafioso Yo jugo un versus con ese... Dos versus jugo con un mafioso Y... Está por ahí en YouTube Y lo quieren ver Una violada que me dio No, 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 no Pero puchense, loco Porque yo no voy a estar el versus entero aquí Ni que viendo... Esto es squad Esto deberían de ustedes Estar dándose durísimo en el medio Rebo, vete a buscarlo Vete a buscarlo, Rebo Ajá, ahí Toma, pre-fight Coño, Rebo, no Quisiera buscar problema Y lo que salió herido Salió herido Rebo Vamos a ver otro Ay, coño Otro más que sale herido 13 a 11 Es que tienen que salir a buscarlo, loco Todos los equipos juegan diferente Tienen que salir a buscarlo Estos desgraciados Ahí Cajillo, vamos En la boca En la boquita Nunca he visto un equipo jugando versus táctico Tengo miedo Yo hablé mucha mierda al principio Yo hablé mucha zica, loco Rebo, rebo Ayer no me están escuchando, parece Ok Vamos, vamos, vamos Mátalo, mátalo Ay, Dios mío Vamos que lo están alcanzando, Dios mío Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Pre-fight Loco, y no tienen de esto Tiren de esto Que ustedes son duros con de esto Ya, olvídense No salgan a buscar o tigre Suéltanla de esto ya Suéltanla Vamos Rebo Vamos Rebo Cajillo, Cajillo No te... No, Cajillo Eso Cajillo no Cajillo No, 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 está abajito Se la perdono, se la perdono Bien Estamos peleando por tres Nada más Eso no es nada Eso no es nada No Ahí, agárralo de espalda Buena No, de espalda What the fuck Loco, un punto menos Y ese man Que hace ahí acotado Loco Estoy asustado Con este man Loco Hay un buen campeón Ahí a la derecha Y parece que no se está moviendo Míralo, míralo Míralo Que no se mueve No, no, no Alfa 7 No se queden atrás Denle para allá Denle para allá Ustedes comenzaron un lío ahí Que no podían terminar Yo les dije a ustedes Que ustedes iban a salir Con esos tigres Yo tengo fe Pero a veces la fe La montaña pesa mucho Para la fe, mi loco Está bien, está bien Ganamos Ganamos el primer verso Y el segundo También lo ganamos Porque le tuvimos que Quitar un par de puntitos A este equipo Le quitamos uno, dos Y como quiera Están al frente Vamos a ver Vamos, termíneme en esto Termíneme en esto Por favor Rápido Que no lo saque de casa ¿Y por qué lo va a sacar de casa A Míralo? Ahí 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 Vamos a ver No, no, no Rebu, chao para atrás Rebu, ¿qué es lo que te está buscando? Rebu ¿Qué es lo que te está buscando? ¿Cómo? Ay, no ¿Qué pasa? Wow, Mafioso. Ok, si le quitamos el punto del campero, no, duró mucho ahí campeando, si le quitamos dos, ganó el F7 otra vez mi gente, estamos invictos, estamos invictos, esta gente campea demasiado loco, esta gente campea demasiado, vamos a ver ahora, entrevista a Magrelin y a Mafioso. Yo no sé por qué yo me estoy poniendo nervioso, como que si yo estoy jugando, pero es que yo no quiero que los muchachos vayan a pasar vergüenza, nosotros siempre hemos hablado que en Brasil hay nivel y lo comparamos con allá, con los chinos, esos chinos la campean bien, son bien tácticos, es un equipo bien táctico, dentro del competitivo y ahora mismo estamos viviendo los versus también. Dos empates por los puntos de campeón, no, 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 alfa 7 ganó, alfa 7 ganó. Hay muchas personas muy importantes aquí, muchos fans que abrazaron a nosotros, entonces estoy muy feliz. Está muy contento que hay muchos fans ahí para abrazarlo y todo eso, no sé por qué anda abrazando gente, pero yo creo que eso fue lo que dijo. Loco, yo me quedo así viendo, porque es que yo no entiendo ni mierda, David. Yo me quedo así como que... ¿Cómo que es lo que están diciendo todos, Tigre? Sinceramente los chinos en mundiales achican así que no me preocupo. ¿Cómo? What the fuck, loco, hasta tú estás hablando en chino en el chat. Sí, no son camperos, son inteligentes. Lo que pasa es que obviamente ese pana duró un ratico bien durado y acotado, que no me gustó. ¿Cómo está con vosotros en el próximo juego internacional, si me lo falo? Ah, yo escolhería a Chiamba. Acredito que es un time bastante veterano. Y es una honra poder jugar al lado de él. Le dieron a elegir a un equipo por alguna razón para algo y eligió a Chiamba. Dice porque el equipo tiene mucha experiencia y todo eso, pero no sé para qué exactamente. Bueno, mi gente, ahí se acabó el tercer verso. Seguimos.